Hola, hola y bienvenidos a Irinca Decora. Hoy os traigo una tarjeta que aunque sea Baby Shower se puede usar en cualquier ocasión. Mi recomendación es que busquéis entre vuestros sellos y cojáis el que más os guste. Para esta técnica vamos a utilizar los polvos de embosar. Yo tengo desde color blanco transparente en acarado, transparente y color blanco de Wow. Si os tengo que recomendar una marca, los de Wow me parecen que son muy buenos. Para esta ocasión he elegido este sello de flores que cubre muy bien toda la zona y para esta técnica creo que le va a ir muy bien. Es un sello que creo que viene de Aliexpress si no me equivoco y por aquí os dejo el enlace para los polvos antiestáticos. Yo es una bolsita que he hecho a mano, es artesanal, pero que la podéis hacer sin ningún tipo de problemas. Para que se nos evite el que se nos peguen los polvitos de embossing un poco por fuera del sello, en zonas en las que no queremos que se nos pegue. Porque los papeles vienen con un poquito de electricidad estática y al final se quedan pegados un poco por todo el papel. Entonces para evitarlo os recomiendo una bolsita antiestática. Si ya la tenéis, usáis la que tenéis. Y si no tenéis bolsita antiestática, pues os podéis hacer una, como os he dejado el enlace aquí arriba. Yo voy a hacer dos copias, porque siempre es mejor tener por si acaso una de más que una de menos. Esto me recuerda que hay tomas falsas al final, así que por favor no os lo perdáis. Vienen justo después, justo después de que os diga que os suscribáis. Por cierto, si no estás suscrito o suscrita, dale por aquí abajo a la campanita, venga que te espero. Y activas todas las notificaciones para no perderte otros vídeos. Vamos a hacer con la pistola de calor a derretir los polvos de embossing. Es muy importante que esté la pistola de calor caliente. Aquí me veis comprobando la temperatura. También se puede ver en la pistola de calor que el fondo es de color rojo. Siempre empezar a darle un poquitín a la zona que vais a embosar, darle primero por detrás y luego por delante. Los cuatro colores que voy a usar van a ser Tuttered Rose, Abandoned Coral, Cracket Pistacho y Lucky Clover. Voy a poner un poquito de Distress Oxide a la derecha, ¿vale? Primero voy a empezar con los rosas para las flores, rosas y rojos, más o menos. Y lo que hago es dar un fondo clarito y luego pronunciar, como estoy haciendo ahora, con un color oscuro las zonas centrales, ¿vale? Como para dar volumen o relieve. Yo no soy una experta, pero creo que me han salido muy bien. Dejadme en los comentarios cómo hacéis vosotros las acuarelas o cómo os apañáis, ¿vale? Y cómo coloreáis vuestros sellos. Yo estaría encantada de leeros. Ya sabéis que me encanta leeros, me encanta responderos y me encanta tener esa comunicación con vosotros y vosotras, que es tan bonita, ¿vale? Siempre se agradece un montón los comentarios. En esta otra ocasión, en la primera que veis arriba, he empezado a poner el centro rosa y los exteriores de rojo. Aquí es al contrario, ¿vale? Quiero ver cómo queda la flor central en color rojo, ¿vale? Y las flores de alrededor en color rosa. Os he enseñado un poquito cómo voy jugando con los colores y la mezcla de ambos se me quedaría en el medio, ¿vale? Para coger un color intermedio, ni rosa ni rojo. Vale, pues lo único que estoy haciendo es darle un poquito más de color oscuro, ¿vale? A las zonas centrales para eso, para intentar sacarle ese volumen. Para las hojas hago igual. Cojo el color verde clarito y le doy un poquito a todas las hojas, ¿vale? Voy rellenando simplemente el color. Y luego con los colores oscuros, ya me veréis más adelante, que simplemente marco lo que es la sombra o la zona central de la hoja. Pues quedaría así de chulo, ¿vale? Un poquito con el zoom. Y hago exactamente lo mismo con la parte de abajo, ¿vale? Esta técnica es muy muy fácil porque simplemente es rellenar la zona de embossing. Y al ser como una especie de metalizado o plastificado, es más bien metalizado, se nos evita que las acuarelas se nos vayan, se nos difuminen, se nos vayan por fuera del dibujo, ¿vale? Así que es recomendable al 200%. Vamos con el sentimiento. Para el sentimiento estaba pensando entreponer o una mamá embarazada porque es para un baby shower. Pero como no conozco a la persona que va a ir, he preferido poner un congratulation y pasarlo tres veces, ¿vale? Hacer tres copias o hacer tres recortes de esa palabra. Lo que hago a continuación es lo paso por la de Sizzix y la cartulina negra ya lleva el pegamento pegado, ¿vale? Es una hoja de doble cara, de cinta de doble cara, ¿vale? Pero es tamaño hoja, no es de las tiras, no es una tira finita, ¿vale? Esa la venden en el Aliexpress y lo he cogido en la tienda de Alina Craft, ¿vale? Pues quedaría una cosita así más o menos la idea que tengo. Ahora vamos a recortar todo lo que son las cartulinas, ¿vale? Quiero que resalte un poco, quiero poner una cartulina entre medias para que resalte un poco la flor de la cartulina, ¿vale? Para que haga un poco el contraste. Para que combinen bien mis colores, lo que voy a hacer va a ser darle así a los cuatro bordes con Abandonet Coral. Porque es un color que resalta mucho, hace contraste y pega bien con las flores que hemos hecho antes, ¿vale? Da igual que no tengáis el Abandonet Coral o este color en particular. Es una técnica que se puede aplicar a cualquier color, cualquier gama que tengáis vosotros y vosotras en casa, ¿vale? Ya sea rosas, le queréis poner amarillos, le queréis poner flores azules, moradas, el color que queráis, ¿vale? Pero lo que os quiero enseñar es que el mismo color que usamos para las flores lo podemos usar también para la cartulina, ¿vale? No hace falta que tengamos una gama extensísima de cartulinas de colores, ¿vale? Y eso nos ahorrará también en economía, ¿vale? Porque parece que no, pero es un dinero. Y nos ahorrará también en espacio porque es menos material que guardar, ¿vale? Aquí simplemente os enseño cómo voy pegando con cuidado porque es la cinta de doble cara y de ahí que me veáis quitándole la tira de color blanquito. Lo bueno que tiene hacerlo con cinta de doble cara es que no se nos quedan pegotes de pegamento todo alrededor, ¿vale? Cuando apretamos algunas veces nos sale el pegamento por fuera de las letras. Y aquí con un shimmer pen, ¿vale? Que es simplemente darle un brillito muy muy suave, ¿vale? Luego os acerco a la cámara para que lo veáis. Como me sobra un poquito de cartulina de base, o sea, de tarjeta de base, lo que estoy haciendo aquí con el lápiz es recortar. Porque he usado los troqueles de Morado Craft y para la zona que quería no podía usar otro tamaño más grande. Con lo cual, pues lo que hago es ajusto y recorto. Si me sobra cartulina de base, pues recorto. ¿Vale? Aquí simplemente para darle un poco más de volumen le he puesto una cartulina blanca ya de base, ¿vale? Y voy a poner la flor encima. La flor la he recortado también con las de Morado Craft, que es como si fueran... Yo a mí me recuerdo un poco a las galletas, ¿vale? El recorte que tiene todo alrededor. Entonces simplemente le damos la vuelta y colocamos. Si hay alguna esquinita, alguna cosa que nos falte por pegar, yo recomiendo un pegamento que tengáis en casa que tenga punta fina, ¿vale? Y de aquí simplemente voy a pegar la palabra Congratulation, felicidades en inglés o enhorabuena, ¿vale? Felicidades es más bien enhorabuena. Y lo que voy a hacer va a ser colocarla no en el centro, sino un poquitín más para abajo, porque es donde me parece a mí que queda mejor en la hoja, ¿vale? Me veis ahí moviéndolo un poquito. Me parece que queda mejor con la flor, ¿vale? Eso sí, intento que quede más o menos al mismo sitio de un lado y de otro, ¿vale? Para que se quede más o menos centradito, pero me parece más bonito un pelín más abajo de lo que es el dibujo. Pues ya tendríamos nuestra tarjeta. Ya sabéis, podéis ponerle los colores que queráis, el dibujo que queráis, en vez de flores como os he enseñado al principio, unos ositos, unos muñequitos, en fin, lo que queráis. Y este mismo modelo con esas flores se puede usar para cualquier ocasión, para un cumpleaños, para felicitar por algo, no lo sé. Hay muchísimas ocasiones para poder entregar una tarjeta y me parece que queda sencilla, elegante y, bueno, la verdad que creo que ha quedado muy, muy bonita. A veces, poco con poco, queda también muy bien las cartulinas, ¿vale? Y ahí se ve bien el brillito que le he puesto a la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, habéis llegado hasta aquí. Recordad que vienen las tomas falsas, que se aprecia un montón darle a me gusta, porfa, si es el caso. Por aquí tenéis la de suscribiros, darle a lo de la campanita para todas. Y empezamos con las tomas falsas. No me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer. La verdad es que he tenido un fallo, pero de principiante total, fijaros. ¿Sabéis lo que me ha pasado? ¿Qué he hecho? Primero he pegado la palabra congratulation en tres veces y luego la he pasado por la de C-Fix. ¿Qué ha pasado? Que la palabra congratulation se me ha ido al garete porque se me ha espachurrado toda y se ha visto como una sombra. ¿Qué ha tocado hacer? Pues repetirlo. Por repetirlo, chicos y chicas. Así que, bueno, intentar que no os pase, ¿vale? Y, bueno, pues errores de novata. Aquí os dejo con las tomas falsas. Un besazo enorme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!